Repasamos un fuerte incendio que se registró esta tarde, hace horas nada más en una vivienda becada en Rondó al 1600. Una mujer y su beba de tan solo un mes debieron ser hospitalizadas por inhalación de humo. Además, la mujer sobre todo sufrió algunas quemaduras porque intentó sacar, rescatar algunas pertenencias. Una familia que debió ser socorrida por bomberos, por personal de defensa civil, pérdidas materiales totales. Estuvimos allí haciendo la cobertura. En un principio sería una habitación la que habría iniciado el fuego. Se van a determinar las causas una vez que podamos entrevistarnos bien con los propietarios de la vivienda, qué es lo que pudo haber sucedido. Así que, bueno, dos dotaciones de bomberos trabajando, una unidad de asistencia, una ambulancia, porque una de las personas, más allá de inhalar un poco de monóxido, el shock de nervios por esta situación. Justamente, ¿quiénes viven en este domicilio y cómo han sido atendidos? Bueno, es una familia compuesta por seis personas, cuatro de ellos menores, obviamente, en el matrimonio. Y ya le digo, están todos siendo asistidos. La señora está en este momento sobre la unidad de traslado, sobre la ambulancia, recibiendo la atención por esto que he hecho en un principio de la inhalación de humo y, bueno, el shock de nervios que produce esta situación. ¿También había mascotas en el domicilio? Sí, una primera de esas salió por sus medios, vamos a decir así, un gatito, que lo alcanzamos a agarrar a la salida con algunas quemaduras. Y una segunda, que, bueno, personal de bomberos la saca del interior y ya fueron entregados a sus propietarios. ¿Los daños cómo se pueden estimar? A ver, es una vivienda, si bien de clase media, construida en materiales y todo, pero, bueno, sabemos lo que produce el fuego y, en estos casos, los daños son, diríamos, que prácticamente totales, sí, absolutamente todo lo que había adentro, más allá del fuego, la acción del agua por los bomberos, hace que se deteriore y se moje todo. Así que podemos hablar de un 100% de las pérdidas. Gracias. Gracias.